Ya que esto di, oye te di, ayuda a que, a mi te di Ya que esto di, oye te di, ayuda a que, a mi te di Ya que esto di, oye te di, ayuda a que, a mi te di Ya que esto di, oye te di, ayuda a que, a mi te di Ya que esto di, oye te di, ayuda a que, a mi te di Ya que esto di, oye te di, ayuda a que, a mi te di Ya que esto di, oye te di, ayuda a que, a mi te di Ya que esto di, oye te di, ayuda a que, a mi te di Ya que esto di, ayuda a que, a mi te di, ayuda a que, a mi te di Ya que esto di, oye te di, ayuda a que, a mi te di Ya que esto di, oye te di, ayuda a que, a mi te di Ya que esto di, a mi te di, a mi te di,hö te di, a mi te di, ayuda a que, a mi te di Ya que esto di, oye te di, a un toque a que, a mi te di, ay te diCER a mi te di, a mi te di